Música Si tu corazón pidió, no le acabas jamás Y ahora piensas que duermé Mi destino me cambió junto a mi dolor Caminando por la vida y sin temor Siento cosas que ayer no encontré Le pregunto al futuro, ¿qué va a pasar? Con la vida y con la guerra de los demás Música 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 Música